hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este episodio número 11 de respondiendo comentarios y vamos con la intro y larguemos así de una con todo bueno bandurria querida acá estamos de nuevos vamos a continuar leyendo comentarios bueno mi nombre francisco para todos los que no me conocen o llegan por primera vez al canal este y es un gusto para mí estar acá y leyendo los a ustedes si interactuando con ustedes y contestando sus preguntas sus comentarios y saludándolo porque es lo que me gusta hacer arrancamos con rafael tranza rafael tranza me pone interesante distro francisco una distribución que no conocía me lo dice en el vídeo de orión linux a veces pruebo alguna que otra en boxes para curiosear más que nada uso fedora 40 box station genome habitualmente estamos en la misma distro rafael yo también estoy en la misma que vos además tengo debian por cariño y ubuntu para observarlo saludos del campo de gibraltar provincia de cádiz españa bueno que grande rafael un andaluz andaluz así que te mando mucho estamos medio emparentados yo mi padre era andaluz y mi hijo estuvo en cádiz hasta hace muy poco estuvo viviendo allá estuvo unos meses allá en españa este y tengo pero un montón de fotos yo no conozco pero me mandaban me mando un montón de fotos lugares bellos preciosos preciosos lo que sí un calor de la hostia que te cagas un calor que en verano yo ahí me la vería me la vería muy complicada para vivir en andalucía en general este yo siempre digo que el día que me vaya para españa a vivir y me instale me voy a instalar bien al norte cantabria por ahí porque los calores que hay mamita así que nada abrazo rafael meester yui me pone dios mío el genome recontratuneado me da asco precisamente por lo que dijiste en el vídeo sobre las extensiones bueno es que a mí no es que me dé asco sino que justamente es como decís vos el tema de sobrecargarlo con extensiones medio como que le me genera como inseguridad de que se va a romper en cualquier instante esa es la verdad este meester yui en el mismo vídeo me pone lo de genomes classic que a lo mejor no lo pillaste es para ejecutar un genome con una experiencia más parecida a genome 2 lo plantearon para la gente que no se acostumbraba a lo nuevo pero lo de genome claxi lo van a borrar porque la gente no lo usa es verdad estuve leyendo no hace mucho una noticia de que a genome classic ya le quedaban tenía los días contados este y si no aparte es como que no termina ser genome 2 y es feo es feo genome clásica la verdad que sí yasker en el vídeo de orión también me pone dnf lo utilizaste luego de actualizar y no volviste a probar con genomes software será por eso puede ser puede ser esto para los que no vieron el vídeo de orión es que me dio un problemita al momento de actualizar y quizás había que hacer una actualización digamos completa por dnf y como era una demostración nada malo que estaba haciendo quizás se hubiese arreglado el problema puede ser la verdad queda ahí la pregunta planteada muchas gracias jasquer mister culebrillas me dice una gran distro hablando de linux mi 22 el día que por fin consigan arreglar las incompatibilidades con las gráficas de nevidia será perfecta si a ver no 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 puedo opinar como como siempre digo como no tengo gráficas de nvidia no no yo tenía una vieja computadora de escritorio que tenía una placa nvidia es súper vieja que no me acuerdo el modelo y tenía linux mint llegó a tener la última linux mint que llegó a tener fue la la veinti no la 18 19 una de esas hacen bastantes años ya este y andaba bien andaba bien con los con los drivers propietarios de nvidia este pero bueno obviamente yo ahí no editaba no no hacía nada o sea no puedo saber si le podía sacar el jugo a nivel gráfico a nivel aceleración gráfica así que por lo pronto me quedo con tu con tu apreciación y buen dato y para todos los que se lo que tengan en nvidia bueno saben que linux mint por ahí no es muy compatible gracias mister culebrillas cn salva en el vídeo de sorin me pone como desinstalo ubuntu para instalar el sorin o el mint no pude eliminar esa particiona claro que tengo instalado windows 10 también no podés eliminar la partición y por lo general cuando vos bajas la iso de sorin no cierto la grabas en una memoria usb luego entras por el sistema de menú de arranque entras a la bios oa la efi y desde ella se colocas que bote desde la unidad usb cuando arranca el sistema en el momento de la instalación vas a llegar a la parte de particionado si ahí en la parte de particionado vos vas a ver toda la la tablita de particiones que vos tenés y donde tenés ubuntu lo vas a tener identificado digamos y te vas a dar cuenta también por el tamaño de la unidad este tenés que pedir que formate la unidad la partición antes de instalar si digamos todos los instaladores de genu linux te van a permitir hacer eso si vos ponés qué sistema de archivos vas a usar ponele xt4 y formateas la partición y cuando te dice qué directorio querés montar en esta partición colocas el raíz y te va a instalar ahí sorin después también tenés que pedirle que tenés que tener seguro ya una partición barra boot barra efi seguramente este donde ahí el pedís que sorin cargue también la utilice esa partición como barra boot barra efi y nada más o sea no no en el instalador mismo por ya sea calamares el que usa sorin que es este ubiquity creo que utiliza sorin de viejo de ubuntu este te permiten hacer eso sin ningún problema javier cesarreta 52 94 en el vídeo de manjaro me pone volvió instalar manjaro kd y es increíble lo bien lograda que está es cierto que le queda pulir pamac pero el resto la verdad muy bien la voy a usar en dual con mi instalación de debian buenísimo javier buenísimo este si estás contento con manjaro pero mete le que son pastel hermano con todo igual y además tenés de bien ahí de backup así que quedate totalmente tranquilo fabián anarquista en el vídeo de respondiendo comentarios 4 me dice el ayudante linuxero es un genio mejoró el vídeo en un 200 por ciento es verdad que sí este esta cara digamos necesitaba un empujón anímico y así que lo trajimos al pequeño linuxero este lo trajimos como como un revulsivo para dar vuelta el resultado este gracias fabián anarquista querido carlos falachi jajaja le gustó la cagada no sé a qué te referís carlito querido no no sé a qué te refieres y aquí gaucho le contesta bueno opina en el mismo comentario pone gracias francesco querido por estar siempre aportando la comunidad abrazo de gol genio no abrazo de voz querido octavio pásense por el canal de octavio hágame caso este un crack un crack aparte un laburante de la puta madre un tipo que a las cinco de la mañana ya está despierto o sea la elaborando este poniéndole la espalda al país así que gracias gaucho por ser un gran ejemplo felipe garcía cuerdo está muy bueno funciona muy bien sí la verdad que sí cuerdos es un laburo exquisito exquisito la verdad que felicitaciones a la gente de cuerdos porque lo está haciendo muy bien roberto ronconi me pone acá roberto además de tuta nota más bien tuta otra es proto porque me habían recomendado que le pegue una mirada tuta nota que era como una alternativa a las opciones de google ya sea gmail calendar etcétera yo no conocía tuta nota o tuta no sé si será tuta nota tuta no sé cómo es y la otra es próton pero todos y la conozco pero todos y la conozco es más tengo una cuenta de email creada en próton experimental para ver qué tal va la conozco así que si es verdad próton la conozco tuta nota la verdad que no bueno acá tengo a ceba a qbq 191 productor ejecutivo de la garza resistente aquí en neuquén me pone me sorprendí que ahora los cursos de paquete office no son de microsoft sino que están enseñando el paquete de google docs cal drive etcétera por un lado por otro lado no también ya que están pasando lo mismo con off y la gente ve otro logo y ya se dedican a poner excusas en vez de leer un poquito más esto no lo dicen reponiendo comentarios y es algo que yo siempre me hago siempre marqué me molestó yo también acá en donde vivo en salta mira vos sos de neuquén hermano estás en la otra punta de la argentina de este hermosa provincia neuquén por cierto siempre cuando uno ve avisos o academias que uno va caminando por el centro y vea una academia cursos de formación laboral de capacitación en este informática windows te pone capacitación o sea asimilan informática a windows capacitación paquete office o sea como si es lo único que existiera eso siempre me molestó porque de alguna manera están mal formando o mal informando a la gente sí pero bueno cuesta 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 cambiar esa mentalidad y ahora de a poquito por lo que cuenta se va que le llama la atención es que en lugar de ser microsoft nos reemplazan por google pero estamos en las mismas así que querido se va gracias por pasarte y gracias por ese aporte que hace siempre este te mando un abrazo enorme hermanito querido me hizo me hizo me hizo ni él me pone cuando leíste mi comentario en voz alta sonó como si te estaba retando en el vídeo número 5 o incluso un tanto pedante no fue mi intención comentaba simplemente para aportar por el debate y en relación a los otros comentarios lo de la historia y eso lo dije porque si no el comentario se iba a ser muy largo quería aclarar eso porque me sentí mal gracias francisco un abrazo no hermano querido no te sientas mal primero porque yo no lo sentía así así que no te sientas mal hermano y acá como digo siempre siempre con respeto debatamos debatamos charlemos discutamos este pero nada este siempre desde la buena leche digamos hermano así que masonier abrazo de gol y seguí comentando es patricia elena plus plus ger 1961 que grande patricia son ahí ahí ya tengo varias linux eras en el canal este nicho nicho varonil sin embargo hay muchas mujeres que están me acuerdo de la tuco vecina y patria una patricia mira qué grande me pone hola amigos voy a dejar una pregunta por acá y tengan piedad porque soy cero en informática olvidate no nadie nació sabiendo patricia resulta que instale body linux en un cacharro que tengo y cuando quiero ingresar por terminal terminología para actualizar no me toma la contraseña y no tengo idea que puede ser cualquier ayuda será bien recibida a la mierda ver qué pasó acá no te toma la contraseña terminología nunca nunca se me planteó una situación como esta este probar con otro comando eso es lo que yo te sugiero hacia la distancia que utilice por ejemplo tratar de abrir este no sé si en body tendrás instalado ponerle pc man fm o este capaz que tengas tunar son las dos opciones porque creo que las últimas versiones de body tienen tunar entonces entra terminología y pone sudo tunar o sudo pc man fm el gestor de archivos que vos tengas te va a pedir una contraseña y ahí coloca tu clave de la clave de tu usuario no la clave tu usuario si funciona es porque el terminología está leyendo bien la contraseña este por eso hay dos en principio hay dos claves la clave de root y la clave del usuario si cuando vos actualizas que acá planteas que esto pasa cuando actualiza seguramente colocas sudo apt update y cuando pones sudo apt update no coloque es la clave root pone la clave de tu usuario si ese es en principio es la primero hagamos esa prueba y después vemos cómo va lo demás vale te mando te mando un fuerte abrazo patricia sispen 86 62 cuando tenés baja visión usas bastón de color verde o sea es algo mucho más severo que usar lente como los tuyos no se puede corregir ni con lentes de contacto o cirugía hay personas con baja visión que recurren a dispositivos que hacen mucho zoom y les permite leer carácter por carácter o pocos caracteres a la vez bueno sispen en primer lugar gracias como siempre por estar ahí del otro lado creo que esto lo comentaste porque habías consultado si se podía hacer un zoom con el scroll en xfc si no me acuerdo si no me falla la memoria este porque para las personas de baja visión claro acá por lo que vos estás describiendo acá hay un tema mucho más severo digamos un problema de vista mucho más severo que me decís que no se puede arreglar con cirugía que embole que embole que no se pueda corregir con cirugía este y sí claro para poder usar un ordenador necesitas un ultra zoom este y por eso lo consultaste yo desconocía esto creo que creo que modo jocoso comenté que bueno que yo también tengo problemas de visión yo tengo como 4.5 de graduación en uno y cuatro en el otro ya si tengo una miopía bastante fuerte pero claro nada comparable con lo que vos estás describiendo así que este bueno por suerte casi la mayoría de los entornos así vas a poder ampliar pantalla con haciendo esa combinación de teclas mester jui me dice gloria a mpb funciona lo suficientemente bien para mí para mí blc no es necesario en la actualidad bueno buenísimo es que si hay tantos recuerdo que no me acuerdo si fue señor normal o fue michael ubuntero que me comentó que por ejemplo es fundamental para él era fundamental seguir teniendo el reproductor de vídeo de de cinnamon de digamos de linux mint que no me acuerdo el nombre ahora este y está junto porque reproducirá mejor que blc y a veces si pasan esas cosas que se yo por eso este no cuesta nada por ahí puedes tener dos y o en el caso tuyo o en el caso tuyo o mester te quedas en mpb y nos vemos genial así que bárbaro abrazo grande mester víctor hernández pongo mi comentario para que los respondas en un futuro de este vídeo de repudiendo comentario bueno yo aquí te respondo que tú has puesto tu comentario para que yo te responda con lo cual ya he cumplido te mando un fuerte abrazo víctor querido este gracias por pasarte por el canal hermano acá hay una charla se dio una conversación arrancó se vas diciendo este respiro me gustó mucho hablando de anduinus que es el ubuntu window risado dice este respiro me gustó mucho creo que le voy a dar una oportunidad mi pc en la pc secundaria para ver si puedo darle una vuelta de rosca y retroalimentar a los creadores buenísimo posdata mohang es el nombre de la empresa creadora de minecraft así que el link es el oficial de la empresa que quedatazo que diste se va porque yo en el vídeo contaba que tenía como el enlace para instalar minecraft pero hablaba de mohan como yo no soy jugón no conozco de juegos sé que hay un juego que se llama minecraft de los bloquecitos y eso porque tengo hijos este si no tuviera hijos capaz que ni me entero que existen esos juegos y decía bueno pero yo no sabía que era mohang y me sonaba algo chino y dije de esto no sé qué será o sea a dónde te estará redirigiendo cautión pero no es la empresa creadora de minecraft así que es el link oficial de la empresa bueno data so data so y no a sosa le pone secundaria este y se va le dice algún problema de que sea gangoso ahora lo corrijo hay como se tiran flores entre ustedes son unos divinos este gracias a cebas gracias 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 por pasar y el dato de mohang la verdad una una exquisitez maguito explosivo este es uno de los mejores nicks que hay en el mundo de los nicks maguito explosivo recordando afano es y esta distro me genera una duda de que si existe una versión de ubuntu net install como con debian donde uno puede instalar cosillas a su punto saludo y que tengas una buena semana ubuntu hay un ubuntu server hay una imagen iso de ubuntu sin entorno o había en su momento no sé si la habrán sacado pero había una iso una iso de ubuntu que vos yo me acuerdo que yo instalé un servidor de ubuntu que por cierto la versión de el servidor de ubuntu es un espectáculo así se lo digo yo un tal eso me bajé esa iso que no trae o no traía no sé si ahora existirá no traía nada pero nada 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 este era terminal pura y vos desde ahí te instalabas el servidor digamos el servidor gráfico que querías el entorno que querías te la podías ir armando como a vos se te diera la gana sebastián alejando tabela un crack justo te iba a pedir revisión de esta distro de cual ha de anduinos esté bueno buenísimo voilà, ahí está, anduinos para ti Sebastián, abrazo grande querido, Roberto Ronconi otra es Wubuntu no sé cómo se pronuncia, es WIU Wubuntu algo así será la verdad, no sé es cierto esa es otra que intenta parecerse a Windows más que nada está enfocada para los que bueno, dan sus primeros pasitos y no quieren encontrar las cosas en el mismo lugar donde las encontraban antes, y Diego Zenker, 7003, le respondió me resultó pesada y poco funcional tal vez no supe aprovecharla a anduinos yo no la sentí pesada pero bueno, no es algo que usaría no me termina de agradar en definitiva es un genome con extensiones o sea, eso lo puedo lograr con cualquier otra distro, no sé Debian se me ocurre Rodrigo Pérez Zapelt me pone hola bueno su video puede ser una opción la distro que menciona Commander Linux en el mismo video de anduinos Commander es una distro también que busca parecerse a Windows pero al Windows 7 Commander si no me equivoco busca parecerse a Windows 7 y utiliza XFC creo que es más completa que esta pero aún así es una buena opción para los que vienen de Windows perfecto aunque esté un poco desactualizada con soporte aún vale la pena en equipos antiguos igual y lo otro Commander es completa y el y el lo unció no sé qué quiso poner acá pero es el instalador de Debian debería haber algún truco que existe para cambiar ese instalador que tiene Commander sería bueno Calamares y listo dice un Windows 7 igual sería ideal saludos desde Chile grande hermano querido abrazo abrazo querido Rodrigo para vos todos los hermanos chilenos este claro Commander utiliza el instalador de Debian que es un instalador por ahí no tan amigable pero este si le ponen Calamares listo ya está dice Windows si si le ponen Calamares ya quedaría súper sencillo súper fácil este y si Commander como te digo es como busca hacerse parecida a Windows 7 Tete Danco muchísimas gracias por leer mi comentario un nuevo saludo desde Córdoba gracias hermano querido este abrazo grande para vos grande para vos y no voy a leerlo absolutamente a todos porque se lo merecen si ustedes se toman el trabajo de escribir yo tengo que tomarme el trabajo de responder y además más que un trabajo para mí es un placer así que este abrazo grande Tete y por último Norberto Jiménez me pone excelente video mi querido Francisco para ampliarte más sobre Genome Desktop el proyecto fue iniciado por los programadores mexicanos Miguel Deicaz y Federico Mena en agosto del 97 y nació como una alternativa a KDE bajo el nombre de GNU Network Object Model Environment en torno de modelo de objeto de la red GNU Genome bueno se nota que Norberto es todo un estudioso el tema porque si es así es así surgió como una alternativa más libre a KDE y me acuerdo es más creo que Miguel Deicaz si no me equivoco a ver no quiero pifiarla pero cuando cuando se pasó de Genome 2 a Genome 3 hubo una un gran sisma dentro de Genome y creo que fue Miguel Deicaz no me acuerdo si fue el que se fue del proyecto o el que o se fue otro pero Miguel Deicaz lo digamos por una pelea con Miguel Deicaz en ese tema con el tema de Genome Share y demás así que acá un historiador entre nosotros el gran Norberto Jiménez grande Norber te mando un abrazo gigantesco bueno amigos queridos esto ha sido todo por el video de hoy vamos a seguir continuando ya quedan muy pocos comentarios para para ponernos al día con todo esto así que como siempre gracias por pasarse gracias por comentar por darle like por compartir los videos por apoyar siempre de todas las formas que pueden apoyar y si no con suscribirse y nada dar cariño al canal alcanza y recontra sobra porque de eso se trata de armar una comunidad grande alrededor de la Garza Resistente así que los quiero muchísimo les mando un fuerte abrazo un abrazo de gol y nos estamos viendo en próximas entregas acá en el canal de la Garza Resistente les mando un beso chao la Garza Resistente la Garza Resistente Gracias por ver el video.